Bueno, voy a continuar con este tema de la recta de visión de las escrituras y voy a tomar otro libro al azar, deseando que me salgan también libros de lo que conocemos como Nuevo Testamento para que así apliquemos el principio de la recta de visión. Vamos a ver qué libro me sale. Me salió el libro de Romanos, el cual es muy bueno porque está en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Quisiera, antes de leer algo del primer capítulo de Romanos, hacer acá en el tablero, va a olvidarlo, un pequeño gráfico para que comencemos a situar el libro, en qué dispensación se encuentra, quién lo escribió, en qué dispensación fue escrito, y así entonces ubicándonos podemos entrar a estudiar el texto de acuerdo a su contexto. Y lo que puedo adelantar es que el libro de Romanos es de los últimos que se escribieron durante el periodo del libro de los Hechos. Rápidamente volveré a hacer un gráfico utilizando estos mismos libros que siempre utilizo para así ubicarnos fácilmente en las dispensaciones. Entonces tenemos el Génesis, el Exo. Voy a ver si los hago más pequeños porque de pronto luego no me... Aquí tengo el dorador. Luego no me sale bien lo que escribo. Yo calculo que si los hago más pequeños, los símbolos de pronto pueden verse mejor. Entonces tenemos el Génesis, el Éxodo, después como habíamos visto el profeta Jeremías, después vimos Malaquíes, después los Evangelios. Esto ya lo he repetido mucho, pero a mí personalmente me ayuda mucho para, no sólo para entender, sino para explicar algo sobre, o sea, más o menos para explicar el principio de la recta división. Después tenemos el libro de los Hechos. Después podemos poner Epístolas. Aunque estas Epístolas, yo creo que las debo llamar las Epístolas de la Prisión. que fueron escritas por Pablo, como había dicho, sabemos que estas Epístolas son principalmente Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos de Timoteo y la carta a Filemón. Son cinco que el apóstol Pablo escribió en Roma y una vez que, como vimos, a finales del periodo del Libro de los Hechos, más o menos en el capítulo 28, Dios, a través del apóstol Pablo, produce una ceguera sobre la nación de Israel y envía entonces su mensaje de salvación para las naciones. Pues, teniendo en cuenta que desde el tiempo del Antiguo Testamento y aún en los mismos Evangelios, la Biblia nos presenta el mensaje del Reino prometido en los profetas y que viene, ya comienza en el primer libro de lo que conocemos como Nuevo Testamento, comienza Juan Bautista, luego Nuestro Señor Jesucristo, anunciando esas buenas noticias, es decir, ese Evangelio del Reino y el cual es ofrecido a la nación de Israel durante todo el periodo de los Evangelios y aún durante todo el periodo del Libro de los Hechos y con el resultado de que debido al rechazo o a la incredulidad de la nación de Israel, entonces Dios comienza a desarrollar su plan que tenía secreto, por esto es que se denomina misterio, cuando vimos en el capítulo 3 de la Carta a los Efesios. Era un mensaje o un plan o es un plan o un mensaje que Dios tiene desde antes de la creación del mundo y que no lo había revelado como está esto explicado en varios textos de las epístolas de la prisión, particularmente en el capítulo 3 de Efesios, en la segunda Carta a Timoteo capítulo 1, en la Carta a los Colosenses. Y entonces, una vez se enseguece la nación de Israel por Dios y a través del apóstol Pablo, entonces el apóstol Pablo comienza a explicar esa nueva revelación que va dirigida a las naciones que consiste en una dispensación que es lo que conocemos y lo que ha venido hablando que es la dispensación de la gracia de Dios y también esta revelación comprende el cuerpo de Cristo que es la iglesia a la cual pertenecemos los cristianos que hemos puesto en la fe, en este Evangelio de la gracia, por la fe, no por obras que hayamos hechos y que es diferente al Evangelio del Reino que fue predicado durante el tiempo de los Evangelios. Porque, como vimos que la nación de Israel fue enseguecida, entonces nosotros, los ahora miembros del Cuerpo de Cristo, pertenecemos a una iglesia que está desconectada de la nación de Israel y que tiene entonces sus especificaciones particulares que están en estos cinco libros que he estado mencionando. Entonces, hice este gráfico porque, voy a terminar el gráfico, después de las epístolas de la prisión, nos quedaría faltando el libro del Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces vamos a ubicar acá el libro de Romanos y vemos que el libro de Romanos fue escrito, acá está el libro de Romanos, en este periodo. Entonces podemos poner acá Romanos, que es el que vamos a leer. Y vemos que este libro de Romanos no pertenece a esa dispensación que fue entregada o revelada al apóstol Pablo después de que finalizara el, que está consignada en el capítulo final del libro de los Hechos. Y la prueba, como vimos en un video hace meses, que creo que comenté de que en el mismo libro de Romanos no se presenta esta revelación secreta, pues vemos que el mensaje, aunque es predicado por el apóstol Pablo, el mensaje tiene que ver mucho con las profecías del Antiguo Testamento y abundantes textos, aproximadamente 90, que se encuentran en nuestras Biblias y lo podemos verificar. Entonces voy a, una vez ubicado entonces el texto, que vemos que pertenece al periodo del libro de los Hechos, hay que aclarar que el apóstol Pablo tuvo un doble ministerio, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al principio de los Evangelios, predicando, voy a cerrar este marcador, que se seca, predicando el Evangelio del Reino, entonces este era el ministerio que él tenía para la nación de Israel. Este ministerio lo desarrolla a través de sus doce apóstoles, incluso Juan Bautista comenzó antes de que fue el precursor de este mensaje del Reino, que era la esperanza que tenía Israel, que había sido prometida durante todo el Antiguo Testamento. Durante nuestro Señor Jesucristo ofrece, predica estas buenas noticias del Reino, no con algún resultado, pero la nación no recibió, es decir, los líderes religiosos no aceptaron este mensaje, y entonces sabemos los eventos de su muerte, sepultura y resurrección, y durante el periodo del libro de los Hechos, entonces continúa predicando. Este Evangelio del Reino con la variación de que inicialmente se predica a los judíos como había sido mandado por nuestro Señor Jesucristo, y luego comienza, el mismo apóstol Pedro, más o menos está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, comienza a anunciar por mandato de nuestro Señor Jesucristo, que le trae esa visión a Pedro de la sábana, con diferentes alimentos, que creo que la mayoría recordamos, para que él fuera a visitar a un gentil, sabemos que es Cornelio, y entonces es ahí cuando comienza a hacerse miembros gentiles de esta iglesia de Dios, que debido a la incredulidad de Israel, Dios comenzó para crear celos en los judíos, en la nación de Israel, comenzó a llamar a los gentiles, que también comenzaban a injertarse al olivo, es decir, a esta iglesia de Dios, a través de este mismo Evangelio del Reino, con la variación de que ellos no tenían, los gentiles en esa época, no iban a tener que circuncidarse, o no tuvieron que circuncidarse, ni obedecer la ley, como le tocaba a los miembros de la iglesia de Jerusalén, los cuales les tocaba seguir estos mandatos, pues todavía estaba el antiguo pacto rigiendo y aún esto lo vimos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, como cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, los demás apóstoles de Jerusalén le piden que él obedezca a unos ritos de purificación para que todos vieran que él estaba en obediencia a la ley, como vimos que que rigió la ley hasta el mismo final del libro de los Hechos. Entonces, vemos que el apóstol Pablo tuvo unos textos que escribió durante este periodo del libro de los Hechos entre los que está Romanos. También están las dos cartas a los Corintios, el libro a los Gálatas, las dos a los Tesalonicenses, hebreos que, aunque algunos discuten sobre si es el apóstol Pablo, yo particularmente creo que es el apóstol Pablo y, en todo caso, estos libros que escribió el apóstol Pablo durante el periodo del libro de los Hechos los escribió a la misma Iglesia de Dios que vemos que se explica, por ejemplo, en textos como en Romanos 11 que nos hablan de esas ramas silvestres que se injertan al olivo, a las ramas naturales que eran los judíos que habían recibido las buenas noticias del reino. Entonces, que hay algo que diferenciaría y es que el apóstol Pablo también, como tuvo un duelo en el ministerio, entonces, una vez la nación de Israel es dejada a un lado por Dios y él envía su salvación a las naciones, entonces, ya la nación de Israel no es esa preferida por Dios, sino que es contada por Dios como cualquiera otra de las naciones y ya Dios está anunciando un evangelio de la gracia de Dios por su pura misericordia con algunas variaciones en cuanto a que no tiene ordenanzas como el bautismo en agua, la misma necesidad de arrepentimiento de pecados como requisito para recibir esta salvación que hay ciertas variaciones no queriendo decir que el cristiano de esta dispensación no tenga una digamos un objetivo o propósito de una vida piadosa pero sí debemos diferenciar el contenido de estos evangelios de acuerdo a la dispensación vemos textos en la dispensación de la gracia de Dios donde se manda se exhorta al creyente a vivir una vida santa más sin embargo es como un propósito o un fruto de una salvación que se recibe por gracia como lo vemos en la carta a los efesios en capítulo 1 versos como el 13 y el 14 o en el capítulo 2 de a los efesios versos como del 8 al 10 donde vemos que a diferencia de este evangelio a diferencia del evangelio del reino vemos que el evangelio del reino requería un arrepentimiento es decir una reforma un volver a la obediencia moral de la ley del antiguo testamento y que ese arrepentimiento fuera demostrado con hechos como vemos que el Juan Bautista anuncia cuando él comienza a predicar esta buena noticia del reino entonces lo importante es que vayamos diferenciando los testos de acuerdo a la dispensación y así yo creo que vamos a ser aprobados por Dios en el momento de que seamos juzgados por nuestro servicio como creyentes ellos seamos juzgados